Y con la presencia de más de 50 participantes entre hombres y mujeres, se realizó el Campeonato Nacional Copa del Valle Town Hill, Tarma 2012. Más de 50 riders participaron del Campeonato Nacional Copa Valle del Down Hill, Tarma 2012, que se realizó los días 5, 6 y 7. Las pendientes y curvas de esta ruta hacían que esta competencia se vuelva cada vez más emocionante del principio hasta el final. La competencia de recorrido fue de 3.5 kilómetros de Huaricolca a Tarmatambo. La competencia fue dividida en varias categorías, Open Damas y Varones, Sub-18, Sub-14 y Master, además de tener la asistencia de renombrados deportistas y actuales campeones nacionales. Los ganadores fueron Georgina Ivanov en Damas, Felipe Málaga en Varones del primer lugar.